Grupo Dominados Cada vez que yo te sueño Recuerdo La primera vez que te vi He soñado con tus besos Que han sido en el momento De estar junto a ti He pasado tanto tiempo Pensando Cómo es que te miré Y en mi corazón yo siento Que tú eres mi amor, la que quiero De ti me enamoré Que tú eres mi amor, la que quiero De ti me enamoré Dame la oportunidad de ser yo que te haga suspirar Déjame besar tus labios ante tu intimidad Te pido solo una señal si puedes también amar Este cariño, este amor, ya no puedo callar Y solo recuerdo La primera vez que te vi Escucha Sabrosito, sabrosito, báilale Dominados He pasado tanto tiempo Pensando Cómo es que te miré Y en mi corazón yo siento Que tú eres mi amor, la que quiero De ti me enamoré Dame la oportunidad de ser yo quien te haga suspirar Déjame besar tus labios, sentir tu intimidad Te pido solo una señal si puedes también amar Este cariño, este amor, ya no puedo callar To me enamoré